John Magazine da paso a lo que son las portadas de la edición a la que ella también pertenece y resulta que el día 10, el lunes, en portada de la revista Ock Magazine apareció la cantante española Lorena Santos Lorena Santos que la vimos semana pasada porque versionó una canción de Tiger la historia, una canción estilo flamenquita pero versión femenina que es lo que se usa ahora, pues bueno, esta chica joven, muy joven que se dio a conocer aquí en España a través de su participación de la voz kit y después de la voz edición 6, pues es portada de este mes de Ock Magazine Lorena Santos, una promesa musical que realmente con una carrera en ascenso que realmente le está gustando mucho y se está posicionando con su estilo un estilo así, fusión urbano con flamenco tipo la mamá Rodríguez o tipo Rosalía, así, ¿no? pero con su música muy característica, ¿no? ella es sevillana, creo que es sevillana y bueno, realmente se está abriendo paso en este mercado de fusión de flamenco o música española con la música urbana así que si bien conociendo un poco más de Lorena Santos y escuchar de nuevo la versión de Tiger pues de la historia de Tiger, pues puede entrar en el appmagazine.com y descubrir a esta nueva promesa de la música española también en día 12 en portada estuvo el fotógrafo y productor audiovisual DJ Cubero DJ Cubero, quien es el gerente de Fuentes Productions pues es un gran y reconocido director audiovisual de Puerto Rico que vive en Miami, Florida él ha sido el autor de vídeos que ustedes han visto aquí como el videoclip de Genesis, Champagne y también Vasito con Boca del cantante Duque Anthony que uno pertenece o trabaja bajo el sello ALS Another Level Studio pues DJ Cubero fue la portada de este mes le encantó y miren, ahí lo voy posando y por primera vez, en vez de estar detrás de las cámaras pues le tocó estar delante así que si quieren conocer un poco más sobre el trabajo de este director de audiovisual en Miami pues pueden entrar en el ALSMagazine.com descubrir su historia su trayectoria y también su trabajo así que ya lo sabes en portada de Art Magazine Lorena Santos y en ALSMagazine DJ Cubero por otra parte por otra parte tenemos que la portada la portada de AV Magazine nos dejó un vídeo de saludo el vídeo característico se lo vamos a poner el vídeo de la modelo cubana Cristina Rosada así que escuchen y bueno admiren de nuevo pues la belleza de esta joven modelo y promesa cubana hola mi nombre es Cristina Rosada y paso por aquí para agradecerle a Fotografo Lijoa y a León Fernández por la invitación para formar parte de la portada de este mes de la revista AV Magazine pasense por ahí para que la vean gracias gracias a ti bueno muy jovencita y bueno ya va despuntando y seguro que es una tendrá un futuro muy prometedor dentro del modelaje ¡gamos!